Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Con dulces melodías, hasta saciar mi ser Alcemos nuestras manos, mirando hacia nuestro Dios Cintamos todo su amor, uniendo nuestras voces Cintamos su presencia, que la alabanza llene todo Hablemos del amor de Cristo, a todo aquel que quiera Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Con dulces melodías, hasta saciar mi ser Amén 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 Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Con dulces melodías hasta saciar mi ser Gozémonos hermanos, adoremos a Dios con libertad Honremos todos al Señor, sintiendo así su amor Dejemos que su Espíritu lo llene con su bendición Te amamos Santa Trinidad, te damos hoy gloria Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Con dulces melodías hasta saciar mi ser Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Cantemos aleluya, cantemos gloria a Dios Cantemos gloria a Dios